Hay un hombre que camina con un perro que a su lado parece que no termina su trabajo ya cantado Es el alma de la caña, el café de la montaña, hay un hombre que camina con fantasmas a su lado Con el fin de resaltar el trabajo de los agricultores, de las labores del campo y compartir Es que en el gimnasio de la escuela 12 de marzo en Pérez Celedón llevaron a cabo una serie de actividades Construyeron ranchitos, vistieron a los estudiantes con ropas campesinas y vendieron comidas típicas Bueno es en celebración del día del agricultor, en donde hemos hablado durante la semana con los niños El gran trabajo que realizan ellos, entonces quisimos en homenaje a ellos hacer una feria del agricultor Que los niños vean la importancia de vender los productos que son cosechados por los agricultores Entonces es una fiesta, se ha vuelto una fiesta, también tenemos dos años de no poder realizar una actividad como esta Y pues están todos muy felices, los niños, los padres de familia, nosotros como docentes De realizar este tipo de actividad, cada grupo se organizó con sus padres de familia Armamos los chinamos, tienen los nombres y ustedes pueden ver ahora de los animalitos que cada grupo tiene Entonces chinamos las abejitas, los leoncitos, las estrellitas, etc. Entonces ellos vienen vestidos de campesinos muy entusiasmados de participar hoy en esta actividad Que esto es parte de esa educación, de esa formación de niños Que tienen que saber que venimos de unas raíces de agricultores, de campesinos Algunos niños que todavía no saben que es fajinear Yo me imagino que usted sí, pero que es rudo, que duro Era cuando a uno le decían, terminaba el mediodía de trabajar y le decían Bueno papito, ahora hay que ir a fajinear, hay que ir a trabajar Mi salud, mi respeto, mi reconocimiento a todos los campesinos, a todos los agricultores Allá de San Vito, a mi papá, a Pedro Villegas, que es un campesino Como decimos nosotros, de la verdad, un gustazo Con ese tipo de actividades buscan enseñar a los estudiantes sobre la importancia de la tierra Del ser agricultor Tenemos que mostrarles a ellos que por más de ciudad que parezcamos Por más de no tocar la tierra, nunca, ningún día de nuestra existencia Podemos pasarlo sin un agricultor Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos debemos a ellos Una vieja que madruga, palmento desde temprano Las tortillas que a las nueve ya su viejo habrá almorzado Es que así se abre paso entre corriendo y caminando Chapulines y canastos generales Se han levantado Soy de donde se han mirado